¡Déjame hacer un borrador, vale? ¡Dinamismo, dinamismo, Borja! Queridos esportinguistas, me llena de orgullo y satisfacción poder lanzaros el mensaje de Navidad para felicitar un gran 2023. ¡Como te he preguntado! ¡Como tomáis de cachón de yo! 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 ¡Venga, dilo otra vez! ¡Rápido, cortita y al pie, Borja! Me llena de orgullo y satisfacción poder lanzaros este mensaje para felicitaros un gran 2023. Sí, sí, pero si tampoco hay que hacer mucho más, ¿no? ¡Cuando quieras! ¡Feliz Navidad! ¡No, no me vale! ¡Como que no! ¿Pero ya estás grabando? ¡Sí, claro! ¡Corte, corte! ¡Otra, otra! ¡Esperate un momento! ¿A ellos le dijiste lo que tenían que decir? ¡Dime a mí un poco! ¡No le dije nada! ¡Al Mister sí! ¡No, no, qué va! ¿Qué pasa? ¡No, no, qué pasa! ¡Silencio! ¡Felices! ¡Felices fiestas! ¡Tú mueves la bocalabana! ¡Felices fiestas! ¡Felices fiestas! ¡Felices fiestas! ¡Así! ¡No en serio! ¡Qué vergüenza! Qué chapa, tío De verdad, es que ¿pa' qué vengo ya esto? Espera, por favor, tío Estás más rojo que... Sí Va, va, va Va, va, va Va Acción Pedro No puede ser, tío Ya empezamos Va, va, va Va, va Va, va, va Pedro Qué chapa, tío Es que es inviable Y a ver, a ver Pedro, ¿cómo has pasado las navidades? ¡Qué chapa! Ya está, yo contesto ya Es que mira cómo lo dice como... Familia, los amigos Y disfrutar todos juntos De estas bellas fiestas Y Guille, ¿tú cómo vas a pasar las navidades? ¡Pedro el primero! Ah, tío, ya estaba Es que... Bueno, Guille ¿Tú crees que este año, en navidades Te van a dar bola las tías? ¡Pedro! 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 ¿Tú crees que te van a dar la bola las tías? ¿Pedro? ¡Pedro! Oye, espero tú no me ayudas tranquila Así que... Todo solo... Tío, Pedro, estaba hecho, tío Pedro, estaba hecho, tío Es que no puedo, tío Si te miro, me río ¿Y tú qué le pides a los reyes? Yo a los reyes majos Les pido unas zapatillas de gimnasio Y a que las mías se marman ¡Pedro! ¡Pedro! We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas And a Happy New Year ¡Felices fiestas!